Estamos en vivo en MDLatino.tv con Ricardo Sánchez, columnista de MDLatino y varias otras revistas y blogs internacionales en español. Ricardo tiene una clínica aquí en la Ciudad de México, estamos en el Mister México. Y qué casualidad, competió hoy en la categoría novato. Así es que nos subimos a la categoría novatos hasta 80 kilogramos, donde solamente pasamos a las semifinales. Tenemos muchos errores que trabajar en ellos. Mi tren inferior es muy malo, pero estamos aferrados y esperamos convertirnos en clasificados. Bueno, pero como un buen asesor, practica lo que está asesorando su gente. Yo veo eso como un buen detalle, ¿no? De un buen instructor. Claro que sí, algunas personas ahí en Facebook me han hecho ese comentario, que le eche ganas y que están orgullosos de pertenecer a NTS Clinic, pues porque hago lo que les digo que haga, ¿no? Entonces, a mí este estilo de vida me encanta y no pienso soltarlo en un buen rato. Me encanta y físico-culturismo también. ¿Y cuántos años tiene la clínica? La clínica. Yo llevo con este proyecto desde el 2003, donde ha ido evolucionando y en forma podríamos decir que va a cumplir tres años en NTS Clinic. ¿Y qué te dio la inspiración competir hoy en el Míster México? Pues te repito, siempre me ha gustado y el entrenar con Jordi Barrios, que es un atleta MD latino también, soy su pareja, a veces entramos juntos y eso me motiva, ¿no? Él es un competidor clasificado, pues me motiva a dar más. Que va al Arnold, ¿no? Viene ahorita, compitió en Pittsburgh. Sí, también, ahí en Estados Unidos. Hay muchos, muchos países en los Estados Unidos ahora. Parece que a algunos les va bien, ¿eh? Vamos a ver la última noticia en estas horas, ¿no? Sí, así es, esperemos la haya ido bien y pues aquí vamos a seguir trabajando también. ¿En dónde la gente te puede ubicar? Yo sé en MDLatino.tv, en MDLatino.com, en la revista, pero ¿tienes fanpage de Facebook o una página web que quieres mencionar? Claro que sí, mi página de internet es www.ntsclinic.com y nos pueden buscar en Facebook también por NTS Clinic. Muy bien, muy bien. ¿Un saludo en particular que quieres mandar a tu público? A toda la gente que me ha seguido y me ha apoyado a través del Face y en general a toda la gente que me echa buena vibra, ¿no? Y gracias al equipo de MD por pertenecer a Gran Revista. Órale, muchas gracias hermano. Pues hasta la próxima, nunca se dé por vencido. Hasta la próxima. Gracias.